Restaurante Los Churrascos Crónica de un churrasco bien asado que de un buey José María trajo al plato Cocineros repican los cronistas por parte de madre, dice, este libro y chamarilero, porque se obliga a rellenar el buche con el pico y el reparto de carnes hizo lista previo encargo y compago, es entendido y barcos de la cubierta a la quilla recorrió con la barba en el ombligo que lomo sobre lomo pesa y tira y de un buque más gaucho que argentino tomó el churrasco que arriba se cita y nominó al algar con dicho título en una feria que él hizo infinita y alargó por los siglos de los siglos pues 20 y 21 hacen parejita en el prolijo historial de este bendito si quieren credenciales, pues a misa entre plancha y sartén inicia el rito un cabrito lipta le chalen paletilla a su arte de Segovia, un cochinillo o de un chato murciano chuletillas y si hablamos del buey de carne fina a churrasco entre cop y solomillo en arroces su lista es pesadilla variados marineros y altomillo de almejoas, bogavantes y quisquillas y si trajeron bacalao los vikingos se lo quedó en pleno José María para ligarlo al pil pil o bien frito con pochas y don Fabiano en marmita gratinado con zumo del olivo o talmente a la pura vizcaína croquetas de jamón o de marisco y el pulpo a la gallega y patatitas nos rebozan terráqueos marinos nos salpican revueltos de morcilla trigueando y chanquetes al ajillo y sigue esta tarta a tortamillas dándole rodadas al camino y anunciando culinarias maravillas almejas de cambados y cuchillo bogavantes y percebes de Galicia y desde Vinaloz los langostinos gallos San Pedro dorada y lubina gamba roja blanca o mujo con pisto aderezado en salsas exquisitas sé que he dejado mucho picadillo en la alacena de esta gran cocina mas no desmaye el paladar más fino el capaz personal de esta mezquita le guiará por este don palatino y calmará su gula sivarita con su amable saber y su buen tino y su amable sabiño